no y grábelo, grábelo, lléveselo al diablo, lléveselo al diablo, lléveselo al diablo, las preguntas que ustedes quieren, y el que se dice, no es la diablo, que se meta con esos terrenos, yo no voy al abogado de estado, yo no voy a ir a hospitalizar, yo voy a arrancar su maldita cabeza, hay que se meta con esos terrenos, estoy temblando, estoy temblando de miedo, estoy temblando, a los que ustedes me siguen ese video, ustedes se lo muestran, ustedes se lo muestran.